¡Hola gente! ¿Quién estáis? Soy Víctor Lodin y he estado por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Brawl Stars. El vídeo de hoy es una locura porque en una semana jugando al juego he conseguido subir a Piper a 1000 copas, a marca 30. Os voy a ser totalmente sinceros, yo por mí mismo en solitario con randoms lo máximo que llegué fueron a 915 copas y a partir de ahí estuve dos horas en directo y era imposible ganar con randoms. O sea, a lo mejor ganaba dos partidas, luego perdía dos, ganaba dos, perdía dos y era imposible subir. Así que lo que hice fue meter a dos personas del chat que eran bastante buenas, eran maestros. Lo que pasa es que luego las partidas que me encontraban, los rivales también eran maestros, eran bastante buenos. Así que obviamente, como veréis en el vídeo de hoy, el 70-80% de las partidas, obviamente las juegan mejor mis compañeros que yo porque están acostumbrados a jugar contra gente buena. Pero yo me hago algunas jugadas muy guapas, me hago unos cuantos estelares, la verdad que está bastante bien teniendo en cuenta que estoy jugando con una sala llena de maestros. Así que nada gente, espero que disfrutéis del vídeo, espero que dejéis un like, que os agradezco mucho y suscribiros al canal si no es nuevo. Nos vemos en el vídeo, let's go. ¿En cuánto peso estás ya? Estoy manteniendo peso, porque estoy haciendo bastante cardio últimamente. Coño, que me mata esto, tú. Coño, 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 coño. Coño, 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 coño Si llevas skin, no... no estrellas hard, bros. Vale, para hiper tocada, buena. Mierda. Buena. Buena. ¿Qué acabo de hacer? O sea, acabo de hacer una locura, ¿no? No me acabo de sacar el pito ahora mismo. Oye, acabo de hacerme una doble en el plimo. Bro, me la acabo de sacar muchísimo, ¿no? O sea, ni una partida he jugado con alguien de más de 30.000 copas, 27.000, 28.000 copas. O sea, no me ha tocado ninguno de 50.000. O sea, simplemente tenéis que mirarlo, o sea, no hay más, coño. O sea, no es algo que me invento, o sea, rollo, miréis vuestra cuenta y ya está, ¿sabes? No hay más. Bueno. Bueno. Le he dado, creo. ¿Qué personaje es eso? ¿Qué personaje es ese? ¿Es un pollo? ¿Con un gorro? ¿Qué personaje es ese? ¿Qué personaje es ese? ¿Qué personaje es ese? ¿El ojo? Coño ¿Y ese arma, tío? Buena Eh, está tocado ese, tío Buena, bien O sea, literalmente llegaba a 914 copas con random O sea, ya son suficientes, vamos Este es el que tira bombas, este, vale Adiós La Piper, ¿dónde está, tío? Es que no puedo acercarme O sea, voy a cambiarme de lado, qué asco Vale Tío, pero de que no le de que es, tío Me estoy fallando todo ahora, tío Otra vez el pesado este, tío La cosa es quejarse Internet es así O sea, si juego con randoms Geroro, busco un equipo, es imposible jugar con random, no sé qué Me busco un equipo, bro Te carrea, no sé qué Tío, ¿qué hago? Dejo el juego Yo no juego Directamente Pero la cosa es jugar con un equipo de mi nivel, tío Con un equipo de mi nivel Ya estaría en mil copas igualmente O sea Si he llegado a 900 copas solo Y literalmente cada vez que he perdido una partida Era por culpa de mi equipo Que eran malísimos O sea Con un team bueno Yo hubiese llegado Bueno ¿Qué? 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 No tengo más gadgets ¿Qué es eso, tú? ¿What a hole? ¿SSTP? La comunidad de Brawl lo que le pasa Es que llevan 6 años jugando este juego Y se creen buenísimos Y literalmente aprovechan que yo soy malo Porque llevo una semana jugando Entonces aprovechan este tiempo para reírse Lo que no saben es que yo en un mes Ya seré mejor que ellos en 3 años Esa es la cosa, ¿sabes? Entonces le da rabia eso realmente O sea, en un mes estarán llorando ya ¿Sabes? Básicamente Qué buena, tú Vaya masada que le han hecho ahí Buena 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 Imposible Tío, lo de que tenga ese tío El pixel pillado rollo Para que no se le vea Y disparar desde ahí O sea, me parece ya Lo sí Lo lo sé Una locura Le he dado Ah, que esa es la que dispara A rollo quieta Vale, por eso tiene tanto rango Entiendo Entiendo, entiendo O sea, ella me ve antes que a mí O sea, que yo a ella Buena Buena Venga Venga Cayendo a poquitas Cayendo a poquitas Cayendo a poquitas Un poquito Por cierto, me he quedado una Para las mil Sí, hombre Tío, hubiese sido tan increíble Que esta partida hubiese sido La de los mil, tío Para TikTok Rollo Hubiese sido una locura, tío Seguro que la partida de los mil Rollo Me carrilean y no mato a nadie Y hago 100 de daño O sea, subiré a mil copas Rollo Siendo malísimo Lo editas ¿Está tocando la peeper ahí? No, pero Ahora sí ¿Buena? Me mata Bueno, he matado a la peeper Qué buena Buena kill Les queda el de atrás Buena Bien, bien, bien Bien O sea, cuidado Que tiene el El veneno El tío ese Buena Casi Let's go Mil copas Con peeper Sí Bueno, está bien No está mal No ha sido la mejor partida Pero está bien ¡Ole! Bueno Primer marca 30 Es horrible el nombre Marca 30 GG chat Bien, bien, bien Gracias, equipo Vale, ahora Con el mejor personaje del juego Gente No, 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 no